Antes que nada, quiero aclararles que el menor no está detenido, ¿verdad? El menor fue entregado voluntariamente por su papá a las autoridades judiciales, al fiscal del cauto, el doctor Francisco Morales Bordón, para ser examinado porque tenía algunas lastimaduras, algunos arañazos que pueden ser de alguna persona o pueden ser también de tantas, ¿verdad? De algún árbol, ¿verdad? De la zona. O sea, para establecer eso, el padre de común acuerdo entregó el menor para ser trasladado hasta Castelli con la anuencia de la asesora de menores, la doctora Marisa Grabowski, que estuvo en el lugar ayer mientras se hacía el allanamiento en la casa de la familia, ¿verdad? Pero le aclaro esto porque ese menor de 14 años no puede ser detenido porque es absolutamente inimputable. O sea, el fiscal cuando se encuentra con un supuesto autor de un delito, de un menor de esa edad, lo único que puede hacer es ponerlo a disposición de la unidad de protección integral, conocida como UPI. ¿Verdad? Eso es lo único que puede hacer y comunicar el hecho al juez penal de menores. Bien. Con esa aclaración le paso la información de que anoche, muy tarde, cerca de las 23 horas... ¿Usted me escucha bien? Sí, lo escucho perfecto, doctor. Anoche, ya cerca de las 23 horas, me comunicó el doctor Francisco Morales Gordón, el fiscal, que se presentó el padre de un chico de apellido Escobel, de 24 años, y lo entregó al hijo como supuesto autor de esta muerte violenta. El chico, este muchacho de 24 años, una hora antes, le había confesado al papá que él fue el autor del hecho. Salió con la moto en dirección al río, ¿verdad? Estamos hablando de Sausalito, ¿verdad? La cercanía del río. Y intentó ahogarse, intentó suicidarse, no logró su propósito, y finalmente la policía lo rescató y está detenido, fue trasladado a Castel, y me informó hoy a las 6 de la mañana el doctor Morales Gordón por seguridad. Y también comentarles que anoche un grupo de vecinos, familiares, amigos de la chica fallecida, y en la noche prendió fuego a la casa de la familia Escobel, ¿verdad? Esas son las novedades que tenemos en esta causa. Cuando se están haciendo todavía del INCIR los estudios anatomopatológicos, ¿verdad? Se están haciendo todos los estudios relacionados con el supuesto TEMEN encontrado a la niña, a la niña menor también. Se está avanzando con todo lo que tiene que ver con los estudios médicos, y el informe final de autopsia estaría entregado hoy por el doctor Ayala, que es el médico forense de Castelli, y la doctora Españoli, que es una médica también especialista en ciencias forense, que trabaja en el hospital de Castelli y que fue designada colaboradora por el doctor Morales Gordón. El menor no podemos ni mencionarlo, no podemos dar el nombre, precisamente por eso, porque es un menor. El menor sería el novio de la chica desde hace un cierto tiempo, y en su casa se hizo, ayer trabajaron desde las 13.30 hasta las 21.00 horas en la casa de la familia, del menor de 14 años, secuestraron algunas prendas, y con la conformidad, por eso le aclaro, con la conformidad del padre, este chico fue trasladado, pero él no está detenido, porque no puede estar detenido, porque solamente pueden disponer de él la unidad de protección integral, y eventualmente el juez penal de menores. El que sí está detenido es Escobedo, que es quien le confesó a su papá que él la mató a Jorgelina, y el papá lo acompañó hasta la comisaría a entregarlo, anoche cerca de las 23 horas. Tiene manchas, tiene manchas, las prendas secuestradas, que pueden ser compatibles con sangre, eso solamente va a surgir del estudio, ¿verdad?, una vez que el Instituto Médico Forense se expida. Imagínese, Nicolás, que esto recién hoy está siendo remitido al Instituto Médico Forense, y también los dos celulares secuestrados, tanto el de la chica como el del novio de 14 años. Bueno, bueno, pero hoy todo va a cambiar, todo va a cambiar porque hoy va a aparecer como imputado Escobedo, y ya pienso que la investigación penal preparatoria se va a orientar hacia él, ¿verdad?, sin descartar la posible participación del menor, pero bueno, le vuelvo a insistir que el menor, por su edad, es absolutamente inimputable. La doctora Salazar, con quien me comuniqué a las 6 de la mañana, me pidió postergar en la conferencia de prensa porque la verdad que íbamos a hablar de cuatro causas, de las últimas cuatro causas, digamos, trascendentes que ocurrieron en la provincia, en la muerte de Franco Mesa, me pidió postergarla, no sé si para la tarde o para mañana, porque estamos en comunicación permanente con el subjefe de policía que está trabajando en la zona, el supervisor, con el fiscal, con el ayudante fiscal, de verdad que estamos abocados a este tema, y yo lo termino de designar, y esto sí que es una primicia, para ustedes lo termino de designar al doctor Fabricio Calvo como coadjudante en la causa, el doctor Fabricio Calvo es el fiscal de Cámara de Castelli. Esos estudios llevan como mínimo 7, 8 días hábitos, imposible que se oyes. Incluso lo digo, estamos pidiendo un turno especial en el gabinete científico, porque tenemos un montón de celulares en línea esperando para ser peritados por el gabinete científico, y bueno, con el director Fernando Pereira estamos solicitando un turno especial para peritar estos dos celulares que pertenecen a la víctima y al chico de 14 años, y bueno, posiblemente aparezca algún celular también de Escobedo, para hacer las pericias y ver si hay comunicaciones entre ellos, comunicaciones previas entre ellos, y si hay alguna comunicación entre el novio y la chica, porque de esa manera ya si no hay nada, él quedaría descartado, ¿verdad? No, 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 ninguna, ninguna, lo único, lo único que me remarcó el doctor Morales Bordón, el fiscal, que Escobedo tiene una causa ya elevada a juicio, está esperando la audiencia en la Cámara del Crimen, la Cámara Multifuero de Castelli, y que es una causa por abuso. Una causa del año 2019.